Bienvenidos a este tutorial de la biblioteca de la plataforma de ebook academy collection en esta plataforma encontrarás libros de múltiples disciplinas el idioma inglés recuerda que siempre debes acceder a través del portal de la biblioteca www.bip.ibero.mx diagonal site y ahí ubicar la sección de recursos electrónicos este es un recurso al cual puedes acceder tanto dentro como fuera del campus comencemos debemos registrarnos como miembros de la comunidad ibero con nuestro número de cuenta y nuestra contraseña aquí podremos identificar títulos de libros en inglés y en esta ocasión yo voy a buscar un libro sobre administración de la hospitalidad me está arrojando la plataforma con este término de hospitalidad 430 resultados del lado izquierdo puedo filtrar si es que deseo especificar de alguna año en particular que sea material vigente o bien puedo ir a la búsqueda avanzada si es que tengo un título exacto y conozco ese título y el autor yo estoy buscando de manera general yo estoy buscando de manera general libros sobre administración de la hospitalidad el primero me gusta es un libro del 2019 aquí vamos a observar en el índice podemos ver ver desglosado directamente cada uno de los capítulos de este contenido podemos irnos directamente al capítulo de nuestro interés o bien podemos irnos directamente en la liga del título vamos a dar clic en el y bueno pues podemos irnos directamente del lado izquierdo al texto completo en pdf o bien observar las herramientas que encontramos del lado derecho en donde recordemos que todas las plataformas nos brindan la oportunidad de registrarnos en ellas para tener un una especie de estantería virtual personal una especie de estantería virtual personal observemos las herramientas que tenemos del lado derecho nos permite guardar el documento en google drive si nos registramos en esta plataforma nos permite tener con este registro crear carpetas personales ya sea por temática materia o disciplina nos permite también imprimir cierto número de páginas de libro por cuestión de derechos de autor nos permite también enviar este título por correo electrónico podemos guardarlo en el contenido de en el escritorio o bien un capítulo guardarlo como pdf podemos obtener también la referencia bibliográfica en citar en donde observaremos algunos de los formatos de estilo de citación más más utilizados en la universidad podemos también si es que manejamos gestores de referencia bibliográfico como como sotero mendeley en no podemos exportar esta referencia a estos gestores podemos hacer anotaciones si así lo deseamos o bien podemos compartir el enlace o link permanente con otros compañeros o colegas que sean mis miembros de la comunidad universitaria en donde una vez que se identifiquen y acrediten como miembros de la universidad pueden acceder a este link permanente e ir directamente al contenido de este título espero que este tutorial haya sido de utilidad para ti te recordamos que estamos para apoyarte en la biblioteca gracias y estamos a tus órdenes a tus órdenes